Estamos con el árbitro Juan Jiménez, árbitro principal de Puno. Dígame, profesor Jiménez, ¿qué sabor le deja el 2008? Bien, el 2008 nos deja muchas cosas que entrever, tanto positivas como negativas. Bueno, lo positivo es que en el arbitraje en Puno se ha avanzado. Y lo negativo en el fútbol es que los problemas que hay entre la Federación Peruana de Fútbol y el IPN nacional. ¿Qué opinión le merecen los equipos que estuvieron en la Copa Perú a punto de clasificar a la nacional? Bueno, en Puno se ha hecho, por lo menos los equipos se han armado convenientemente. El policial Santa Rosa ha llegado a un buen lugar, ha demostrado que Puno todavía puede. Como equipo nuevo que está en la senda del triunfo, creo que desearle solamente para el año próximo, que lo haga con el mismo ímpetu, con las mismas ganas. Y bueno, que sus triunfos sigan siendo adelante y el apoyo que siga viniendo para ese equipo. Usted que ha arbitrado a otros equipos de otras regiones, ¿cómo encuentra el nivel de Puno? Bien, el nivel de Puno está subiendo con algunas incursiones de jugadores de fuera, pero esperemos que este año los jóvenes que están saliendo de la primera división de la superior y agarren un poquito más de campo, de cancha, yo creo que este año 2009 va a mejorar el fútbol en cuanto a la rendición del jugador puneño. Y cambiando de tema, a un año casi de la reinauguración del Torres Belón, viendo la infraestructura, la gente no le da un debido uso a los baños, por ejemplo, y a toda la infraestructura, ¿qué mención le merece? Ese es un problema casi de cultura. Lamentablemente, nuestros co-pobladores puneños tenemos ese defecto, no respetar y no valorar lo que uno tiene. Lamentablemente, nos falta en cuanto a superar nuestro trato de cultura, nuestro trato de nuestra forma de vida, ¿no? No como en otros sitios, respetan, por decir, si hablamos de Lima, en Lima podríamos tener ideas negativas bastante, pero si uno va a los estadios, tiene unos bonitos baños, no lo malogran, ¿no? Como también lo que vemos son parques, ¿no? En otras ciudades del norte, de la costa, tenemos bonitos parques, bonitas zonas verdes, que no lo malogran, no lo rompen, ¿no? Los adornos que tienen, pero acá vemos, inauguran un parque, inauguran una zona verde, a los 15 días ya está todo roto, se lo han robado, se lo han llevado, todo pintarrajeado, ¿qué nos indica eso, no? Que nos falta un poquito de cultura en nuestro pueblo, ¿no? Tengo entendido que ustedes también están organizando un campeonato de fulbito. Así es, ya se ha dado inicio ya el sábado anterior, han campeonado los árbitros de primera, y este sábado ya se está dando inicio al campeonato, ya con seis partidos, o perdón, con diez partidos, y bueno, siempre también practicando lo que es el deporte, ¿no? El fútbol, para que no piensen que los árbitros somos los cojitos que solamente sabemos pitar y no practicamos deporte, ¿no? Ajá. Bueno, profesor, feliz Navidad, próspero año nuevo. A ustedes también, a toda la gente de su medio de comunicación, aprovechar a todo el pueblo de Puno, del país y del mundo, desearles pues que esta Navidad pues nos llene de muchas bendiciones, nos dé prosperidad, éxito, salud, y el año nuevo nos depare de muchas cosas nuevas, positivas, y que en el deporte siempre vayamos en lo positivo y a sumar y a sumar cada día más, ¿no? Gracias. Gracias.